Hoy no es un día más para MD ni un día más para el equipo de Planeta Groeselín que tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva en la tarde de ayer a la superestrella de WWE Ronda Rusi. No todos los días hablamos con una medallista olímpica o con, la mujer más temida, del planeta Tierra como se le conocía. Muchos apodos se le pueden poner a una mujer que lo ha conseguido todo en el deporte y que ha recalado desde hace dos meses en la mayor empresa de entretenimiento deportivo del mundo para cumplir un sueño, el sueño de ser una superestrella de WWE. Como decíamos, Mundo Deportivo tuvo la ocasión de compartir unos minutos con Ronda Rusi en la tarde de ayer jueves, unos ocho minutos de entrevista que rompa mucho y que nos supieron a poco. Fue una llamada telefónica en la que Ronda se mostró tímida, alegre, seria, contenta y sobre todo amable y divertida, demostrando tener una de esas personalidades arrolladoras que te pueden conquistar si bajas la guardia. Tuvimos ocasión de hablar sobre su día a día, sobre su primera aparición en WWE a finales del mes de enero dentro del Royal Rumble, pero sobre todo sobre WrestleMania 34, el gran evento deportivo del año en WWE que podrás ver el próximo 8 de abril en exclusiva a través de WWE Network. A continuación, os dejamos con la entrevista completa y en exclusiva de Ronda Rusi con MD. Como es un día normal en la vida de la superestrella de WWE Ronda Rusi, no tengo días normales, no tengo dos días parecidos y no sé cómo responderte a esa pregunta. Risas. Lo único que tienen en común es que cada día es diferente. Cuando miras el roster y ves la cantidad de talento que hay en WWE en la actualidad, ¿cuál es la superestrella a la que tienes más ganas de enfrentarte? Uy. Esa pregunta es muy difícil, para ser honesta no lo sé. Ronda Rusi. Y firmando su contrato con WWE foto.web.com y hablaremos de eso también pero vayamos al Royal Rumble. Me gustaría saber qué sentiste cuando estabas en lo más alto de la rampa o en el centro del ring señalando el cartel de Groeselmenia. Extremadamente surrealista, eso seguro. Apenas puedo articular palabra para decirte lo gratificante que fue ese momento, no solo el estar allí con esa afición y señalar ese cartel sino también el llevar la chaqueta Roddy Piper. Es algo que no puedo traducir en palabras. Lo dije esa noche, bueno no esa noche, al día siguiente que estaba sin palabras y eso no me pasa a menudo. He visto a gente que ha invertido muchos años de su vida para estar delante de una afición así y es un ambiente muy caliente que te deja sin respiración, es muy difícil articular nada. ¿Qué puede Ronda Rusi aportar a la división femenina, que está mejor que nunca, y especialmente a WWE como compañía? No quiero cambiar nada de lo que las mujeres han estado haciendo porque han estado haciendo un trabajo alucinante y han sido capaces de cambiar la industria. A mejor y han cambiado la manera en la que la gente veía a las mujeres sobre el ring, yo solo me considero un catalizador, estoy aquí para acelerar el proceso y para asegurar que el trabajo que han estado haciendo llegue a más gente. Has sido siempre fan de WWE y hablando de Groesselmania, tienes algún, momento mágico, y de Groesselmania, algo que recuerdes desde que eras pequeña, no recuerdo combates específicos de cuando era pequeña pero sí que recuerdo que Hulk Hogan era mi héroe y en el centro de mi universo. A mi familia no le gustaba necesariamente eso de, vamos a sentarnos todos juntos a ver Groesselmania. ¡Gracias!